Bueno, la verdad es que satisfecho y cansado a lo mismo, ¿no? Hoy ha hecho mucho calor, se ha salido, he tenido que salir un poco conservador por la pierna y también por la temperatura y se ha salido rápido, me he quedado un poco por detrás, ir bebiendo, comiendo y al final me encontraba bien en las subidas, pero con el calor no podías acelerar mucho por no tener un golpe de calor y al final pues ha sido, en la última subida me encontraba bien y ir ganando segundo, 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 segundo y al final, bueno, la victoria más que nada, lo importante para mí era ver que la pierna iba bien, ver que funciona y que la forma está de vuelta después de tres meses.